Sí, no escopi, después me pegaste con escopeta, cagón ¿Y no tenías más balas? Sí, sí, cagón ¿Te gusta mi skin, Douglas? Bueno... A mí no ¿Vos sos Douglas? ¿Vos sos Douglas, Diego? Come, pelotudo Chao, madre Concha de tu madre No le nojame No le nojame ¡No! ¿Qué es el mogulco ese? Bueno, 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 bueno No le bajaste a robar ¡Ay, de qué mierda! No, Douglas, ¿só que lo tuve? ¿No te ves que estoy dispamándole al gordo? Le dejó uno ¡Ponesto! ¡No! ¡No me la contés! Gordo, ¿a cuánto te dejé? Así soy